Cuando hablamos de los rallies siempre hablamos de uno de los deportes más duros del mundo. El Mundial de Rally se divide en una serie de pruebas que pueden ser en diferentes terrenos, nieve, tierra, asfalto o una combinación de los tres. Todas las pruebas del campeonato tienen sus complicaciones y sus durezas, pero sin lugar a dudas, si queremos hablar de la prueba más dura de todo el Mundial, debemos hablar del Rally Safari de Kenia. ¿Qué hace a esta prueba algo tan duro? Si quieres averiguarlo, te invito a que te quedes conmigo. ¡Comenzamos! ¿Por qué el Rally Safari de Kenia era el rally más duro del mundo? El Rally Safari no era un rally como los demás. Todos los rallies se dividen en diferentes etapas que se hacen en tres días, por lo general estas etapas son cortas y se pueden hacer bastante rápido. Al finalizar uno de estos tramos siempre se ha de hacer un tramo de control para ir de una etapa a otra. En todos los rallies del mundo existen este tipo de trayectos que tienen un muy duro control horario, es decir, no puedes salir y llegar a la hora que te dé la gana. Tienes que estar o salir a una hora concreta y llegar a una hora determinada. En el Rally Safari de Kenia esto no era así. Los pilotos finalizaban la etapa, se les sellaba el tramo y estos conducían lo más rápido que pudieran hasta la siguiente etapa sin tener en cuenta la hora de entrada o de salida. Hablemos ahora de cómo eran estas etapas. Como he dicho antes, por lo general las etapas de un rally suelen ser cortas, pero esto no era así en el Rally Safari de Kenia, ya que este rally tenía un total de 5000 kilómetros, de los cuales 2300 eran kilómetros cronometrados, cuando en la actualidad el máximo de kilómetros autorizados es de 1000. ¿Comencéis a entender por qué este rally era el más duro del mundo? Pero esto no acababa aquí, ya que todo en la vida se puede poner peor. Como el propio nombre del rally indica, esta prueba se disputaba en la sábana africana y era literalmente un safari, ya que los tramos estaban abiertos. ¿Qué significa esto? Pues significa que los caminos por donde se disputaba el rally no estaban cerrados, pudiendo encontrar en medio de la carretera animales como cebras, jirafas, elefantes, leones o un lugareño transportando una neverita. Todo lo que os podáis imaginar. Por lo que cuando había un accidente, estos eran bastante fuertes y solían destrozar los coches. Ahora que estábamos hablando sobre los caminos, hablemos de cómo era el terreno donde se disputaba la prueba, la sábana africana. Y es que a todo lo anteriormente mencionado, había que sumarle las condiciones del terreno. Y no sabías que era lo peor, que lloviera y que las pistas se convirtieran en un lodazal o que no lloviera y durante todos los tramos estuvieras en medio de una tormenta de arena provocada por los coches que iban delante. Con este tipo de condiciones, los equipos punteros del mundial decidieron acompañar a sus pilotos como un helicóptero que les avisaría si delante ocurría cualquier tipo de problema. Y si todo esto te parece poco, espérate porque aún no hay más, porque nos queda el problema más obvio de todos, el calor. Durante las pruebas del campeonato del mundo de rallies, o en general sobre cualquier deporte automovilístico, es obligatorio el uso de un mono ignifugo. Pues a causa del calor durante esta prueba, los pilotos preferían quitarse el mono ignifugo y conducir con una camiseta, exponiéndose a tener un accidente grave y a quemarse. Con todos estos ingredientes, en 1953 nacía el rally safari de Kenia. Los primeros años de esta competición fueron claramente dominados por los pilotos locales, pero lo más impresionante era la sencillez de la propia prueba. Había un punto de salida y uno de meta, y entre ambos un total de 6.000 kilómetros. Con el paso de los años, este rally fue adquiriendo fama, por lo que este tipo de homologaciones no tardaron en aparecer, hasta que en el año 1973, esta prueba fue incluida en el campeonato del mundo como una prueba puntuable. A partir de este punto, la cosa se puso muy interesante para los fabricantes, ya que las roturas de amortiguadores, motor, caja de cambios y una infinidad más de cosas, se volvieron muy comunes. De hecho, si buscáis vídeos en YouTube acerca de este rally, os encontraréis vídeos de coches que van con las cuatro ruedas pinchadas, o directamente sin ruedas, ya que la FIA solo permitía llevar dos ruedas de repuesto. Es decir, si pinchabas más de dos veces, te habías metido en un buen lío. Con esta cantidad colosal de problemas, los constructores decidieron crear coches únicas y exclusivamente para disputar este rally. Es decir, los coches que disputaban el resto de pruebas durante todo el año, eran diferentes a los que disputaban el rally safari. Los dos primeros constructores que hicieron esto fueron Ford y Lancia, cuando todavía hacía coches de verdad. Pero sin duda, la característica más impresionante de esta prueba era que no ganaba nunca el coche más rápido, sino el que menos problemas sufría. Finalmente, esta prueba se dejaría de lado en el año 2002, cuando los elevados costes de llevarlo a cabo se hicieron presentes. Los numerosos accidentes, roturas y tener que crear un coche desde cero hicieron que esta prueba desapareciera del mundial de rallies hasta que en el año 2021 volvió al campeonato del mundo. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejarme un like o un comentario y si te gustan más vídeos de mi canal, no te olvides de suscribirte, es gratis. Si te gusta el mundo de los rallies, te dejo en pantalla nuestro vídeo acerca del grupo B. Si este vídeo te ha gustado, estoy convencido de que ese te encantará. Y hasta aquí llegamos hoy. Nos vemos el domingo a la misma hora en el canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!